Bueno, aquí podemos observar el programa de OpenCV En la parte superior, para utilizar el programa, nosotros ponemos en conectar y se cargará el video de la cámara y además tendremos un reconocimiento de movimiento Si nosotros apretamos este botón, que es fondo, nosotros obtendremos una imagen de fondo y además en la parte de abajo, nosotros tendremos la capacidad de saber si es que se mueve podemos ver como se agrega un objeto extraño en fondo y en la parte superior, podemos ver como se mantiene el movimiento Bueno, si nosotros presionamos el motor auxiliar tendremos la capacidad de configurar la matriz de la derecha de la derecha Bueno, presionando y modificar la perspectiva, podemos modificar la perspectiva Esto es siempre cómodo Descargamos las puntas y arrancamos hasta llegar a la finalidad de la derecha Además, si nosotros queríamos aplicar a la derecha de la derecha que nos apretamos a modificar, cambiamos la apertura del programa Este programa para utilizar la captura utiliza hebras en el que una hebra está encargada de la captura y la otra de proceso En el momento de procesar, la hebra se detiene con el comando LOCK para revisar toda la imagen y no hayan sobreescritura de la derecha se agregan puntos, los cuales se van adhiriendo a las partes que tienen movimiento dentro de la imagen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!